Autoridades municipales han inaugurado de manera oficial el espacio deportivo y de ocio situado en Huerta Varela, un grupo de aparatos diseñados especialmente para practicar parkour, una disciplina con mucho éxito entre los jóvenes. De hecho, durante las últimas semanas han sido muchos los que ya han empezado a utilizar estas instalaciones que se encuentran totalmente homologadas para reducir el riesgo de lesiones. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha visitado este espacio situado junto al Camino del Almendral y la Antigua Casa Varela en compañía del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo Juan Manuel Ordóñez y del Concejal Delegado de Juventud y San Roque Casco David Ramos. Ruiz Boix explicó que este nuevo espacio deportivo urbano está disponible para que todos los aficionados a este tipo de deporte tengan un lugar de encuentro donde practicarlo con menor riesgo. Para que todos los jóvenes o todos los aficionados puedan tener otro punto de encuentro de vida saludable ubicado en la zona de expansión de San Roque junto al edificio actualmente recientemente remodelado en el Camino del Almendral, un nuevo espacio que ya ha sido muy utilizado en estas últimas fechas por los vecinos y que hoy inauguramos y ponemos a disposición de todos los sanroqueños y de todas las sanroqueñas donde espero que ese deporte urbano tenga menor riesgo en este espacio totalmente homologado y donde espero que puedan disfrutar todos los amantes de este tipo de ocio. El parkour es una disciplina física en la que la capacidad motriz del individuo se desarrolla a partir del método natural. Los practicantes son denominados traseurs y tienen como objetivo trasladarse de un punto a otro en un entorno de manera más sencilla y eficiente posible, adaptándose a las exigencias del mismo con la sola ayuda de su cuerpo. En concreto se trata de 17 módulos, una serie de tubos de acero y esferas de plástico que conectan los distintos componentes entre sí. Además, se ha dotado al lugar de un suelo acolchado especial para evitar lesiones.